chicos estamos de vuelta con las recomendaciones de orbes del mutante bainamonien vamos a ver si sirve no sirve si es bueno o no aquí lo veremos en el nivel 1750 como había dicho porque no quiero que sea de tag aquí estamos con el mutante bainamonien estadísticas aquí lo veremos aquí lo podemos visualizar en el nivel 1 con el ataque invocación de la tormenta con un ataque de 1087 de daño voz de las estrellas con 542 y obviamente herida con 326 y 162 tiene una rapidez de 7.14 una vida de 3391 y aquí tenemos los stats verdadero en el nivel 1750 con el primer ataque invocación de la tormenta con 286 mil 707 voz de las estrellas 143 mil 174 con vida 596 mil 607 así que vamos a ir en una batalla a ver qué tan bueno será este mutante bainamonien aquí estamos con el mutante edes aquí vamos a utilizar voz de las estrellas a ver qué tan bueno es su diseño y tiene una herida de 85 mil 905 aquí tenemos su segundo ataque presiona esta 10 de 10 no sé cómo lo verán ustedes y ahí tenemos su debilitamiento a nos herida que digan perdón es más o menos bien que digamos tiene buena herida no es tan malo que digan y acabamos con la invocación de la tormenta y también buenas a su diseño que hacen es buenazo aquí vamos con el terror cuánto estaría haciendo a ver con la invocación de tormenta mismo está buenísimo 860 mil por ahí no lo vi también aquí vamos con voz de las estrellas nuevamente y ese diseño si está 10 de 10 sorprendente para mí y va a morir con su herida exactamente murió con su herida no me quiero ir señor por favor no me quiero ir no quiero ir no me quiero ir no aquí estamos con el mutante bainamonien no sé qué orbes ponerle y no sé si ponerlo una rapidez o un fortalecimiento si le ponemos una rapidez alcanzaría la velocidad de gloober pero en ataque no lo malo que el ataque va a quedar un poco bajo entonces vamos a cambiarlo y le voy a poner un fortalecimiento aquí vamos a comprar un fortalecimiento de hecho este mutante si necesita vida le voy a poner la vida de 5 una vida más creo una vida o no un fortalecimiento y un ataque que les parece creo que si no entonces vamos a ponerle este y un fortalecimiento no tiene un fortalecimiento no pues no vamos a ponerle el de 4 nada más y así quedaría este mutante con sus orbes que le hemos puesto un fortalecimiento, un ataque, una vida y un fortalecimiento es un papucho así que vamos por unas cuantas batallas del pvp para ver qué tan bueno será este mutante y aquí estamos en la primera batalla con el mutante bainamoney con 3 burancas y un tag pedido por este amigo así que vamos por la invocación de la tormenta con el primer buranca y aquí tenemos un gran diseño y su tag exactamente un rompila bajando 147 mil que está demasiado bueno para los mutantes sables y ahí atacando el buranca y lo fortalece bien lo está fortaleciendo y le hace un crítica así que vamos a ver cuánto estaría bajando cerca a ver vamos a ver su debilitamiento 16 mil 16 no llegaría a 600 mil pero al menos aumentó su poder y también su fortalecimiento a 250 mil que está súper perfecto vamos a pegarle aquí buenazo eh es muy bueno su fortalece ahí lo tenemos más bien quiero ver su su herida a ver qué tan bueno será con un mutante con full vida aquí vamos con voz de la estrella y es aquí donde hemos ganado la primera batalla y es aquí donde estamos en la segunda batalla he traído al mutante sonquila y al basilisco a ver qué tan bueno es en esta batalla y creo que me he confiado muchachos creo que me confiado un poco pensé que iba a salir mejor de lo esperado vamos matamos este y he traído el tag del amigo persi ya sé a quién voy a matar y vamos a ver sus orbes suerte el que tiene full ataque no tiene un escudo si no me mataría en este caso voy a matar al orión que tiene un escudo de 1 así que vamos aquí con este orión y su tag es un urgan que está buenazo 132 mil estaría bajando y este orión se sabía que iba a matar aquí así que vamos a ver en su primer ataque invocación de la tormenta con un fortalecimiento y atacando al orión así lo llegamos a matar y aquí estamos en la última batalla y he traído solamente un casa a ver qué tan bueno es aquí vamos con un ataque triple y el tag de cristian matando a bueno estaría matando a uno mejor vamos a matar aquí al triad y es un rinotauro bien que buen tag que rico y ayudó de mucho nada mentira estaba con escudo estaba potente y bien nos toca con cena un sable lo siento este oponente no era tan bueno pero todas las defensas son oriones y acá vamos 612 está bien o sea 612 mil solamente es hasta la trasera para que no se alargue y no lo matamos pero si no lo llevo a matar la cena me va a matar así que vamos a hacer un ataque triple porque si no me iba a dar una paliza ese archivista y por poco nos mata estuvo cerca por poco me caigo al infierno por poco nos mata y gracias a esa herida muchachos hemos logrado sacarles su escudo miren me gusta su herida su herida está muy buena pensé que era un mutante que no servía pero no eh su herida está espectacular eso está buenísimo y voy a hacer un versus con el mutante gluber a ver quién es mejor en habilidad tanto herida como debilitamiento pero su herida me ha gustado eh me ha gustado mucho su herida así que vamos con invocación de la tormenta wow no me lo creo justo para finalizar este video se mamó el mutante bainamonien y miren chicos aquí lo tenemos al mutante bainamonien no sé qué opinan ustedes si es su mutante bueno si les fascinó los orbes que le he puesto si pensando que eran mal y gracias a su herida hemos ganado la última batalla que pensé que íbamos a perder con su escudo que se puso el archivista pero gracias a esa herida que tiene que es espectacular y miren eso lo supera al fortalecimiento y eso es muy bueno eh pero el mutante bainamonien está bueno en herida en fortalecimiento igualmente casi se fortalece el doble por así decirlo de lo que tiene ahorita en sus ataques pero yo no sé qué piensan ustedes si están en contra mía pues no lo sé y ponganme en los comentarios qué orbes le van a poner y es aquí donde quedamos en este nuevo video y bye y y y y y y y